El RTL El Puch Balotel está situado en el Paseo Marítimo, junto a la playa de El Puch, a 15 kilómetros de Valencia. El Puch ofrece una piscina al aire libre de temporada, una zona con conexión wifi gratuita y habitaciones con terraza y vistas al mar. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, calefacción, suelo de baldosas, muebles de madera, televisión, escritorio, armario y baño privado. En el complejo de El Puch hay una cafetería, una recepción abierta a las 24 horas, un parque infantil y una sala de juegos y se proporciona un servicio de lavandería y aparcamiento en el lugar por un pequeño suplemento diario. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com